Te encuentro de nuevo, me inquieto no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi Frente a mi Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mi Junto a mi Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no se que tiene tu mirar Que día a día me conquista mas y mas Ay amor, no todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Solo de ti Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista mas y mas Ay amor No todo haría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay ay amor No se que tiene tu mirar Que día a día me conquista mas y mas Que día a día me conquista mas y mas Perdóname Si pido mas de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tu me necesitas mas Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca senti Que hoy se vuelven contra mi Perdóname 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 Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname, si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Y no busques un motivo por qué Perdóname, simplemente no me equivoqué Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, suente de mi almohada El hombre que yo amo, no entiende rincores El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo, no entiende rincores El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que lo amo No ganas al intentar El olvidar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor A acordarte de mí A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no No ganas nada con No, no, no 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 No, no No, no, no A quién Tratas de engañar amor Por favor Ya sé que este es el final, muy bien ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá ser igual El adiós, el adiós, perdóname Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, es tan difícil No me pidas que te entienda, no, no puedo Discúlpame, pero no es tan fácil Perderlo todo cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién le contarás que yo lloré? ¿A quién le contarás que yo lloré? ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién le contarás que yo lloré? ¿A quién le contarás que yo lloré? ¿A quién le contarás que yo lloré? Sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad dueño de ti, dueño de aquel, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti, dueño de aquel, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de aquel, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de nada. Dueño de ti, dueño de aquel, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de ti, dueño de aquel, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del aire y del aire. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño de nada. Yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé, que no te importó, y al irte de aquí, me dejó llorando Tu adiós sé, que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Estás desesperada, equivocada, sin tu amor Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Lo desayunos Lo desayunos Leon soldamos Tú no estás conmigo No te parezas Te abrazo a mi pecho Tú no eres Conmigo Nos vemos Tú no eres Pecho laut Tiene la expresión de una flor La voz de un pájaro Y el alma como luna llena De un mes de abril Tiene sus palabras calor Y frío de invierno Su piel es dura como el árbol Que asulta el viento Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo y de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Tiene la arrogancia del sol Mira de cándida Su piel de nieve se hace fuego Cerca de mí Es amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí Soñando con cosas bellas Tiene la arrogancia del sol Y tiene el corazón de poeta De vagabundo y de vagabundo De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo y de vagabundo De vagabundo y de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Y así me gusta a mí que sea Pero que tenga el corazón de poeta Pero que tenga el corazón de poeta Yo te llevo Voy dentro de mí La locura Que viví por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque pasó la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor 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 Pero nunca, nunca te he dejado de amar Yo te llevo muy dentro de mí Y si tú me llevas muy dentro de ti Los dos sufrimos igual decepción El separarnos fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti Es callar y esperar Es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar Que de mí te enamores Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Y ahogar el fuego que me nace en la batalla Música Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir? Un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve día mía, da fuerza a mis días, con tu amor volverás, volverás. Música Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad, en torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un libro, que no termino más de leer. Música Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré, piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Música Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré, piensa en mí siempre así, volveré. Música 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 Música